de la actividad de la primera división de fútbol y precisamente la presentación del delantero colombiano de 34 años, Dubier Riascos, quien es el fichaje estrella de los salvos de la alianza. Lo vemos ahí en el estadio Cuscatlán, fue presentado la tarde de este jueves. El delantero colombiano que viene con una carta de presentación bastante buena y que genera muchas expectativas de cara a esta próxima temporada, porque recordemos que fue contratado por dos torneos cortos, es decir, un año con los salvos de la alianza y esto es, según lo que estaban comentando, parte de la junta directiva de los salvos de la alianza es para obtener resultados a corto plazo. ¿Qué significa esto? Bueno, porque recordemos que van a estar participando en Liga con CACAF y eso es lo que necesita, un fichaje de peso, de categoría que pueda guiarlos a levantar más el nivel en competencias internacionales y, bueno, recordemos que los salvos tienen un techo en este tipo de competencias como el Día de con CACAF, entonces quieren romper ese techo y terminar siendo mejores cada vez más en este tipo de torneos y por qué no recuperar ese título que fue arrebatado el torneo pasado por FAS. Ahí lo vemos en la presentación y, por supuesto, los pasos prohibidos que estaba haciendo el colombiano en esta presentación que deleitó mucho a los aficionados, que por cierto, estaban las dos barras de los salvos de la alianza, ahí lo vemos, muy contento y, bueno, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el delantero colombiano de 34 años, Tuvía Riasco. Lo importante siempre, los equipos de su hinchada son bastante motivantes para lo que es el club. Y, bueno, llegar aquí me motivó porque empecé a mirar por las redes sociales, siempre hablando con amigos que tengo aquí en el país, me decían que era el equipo más grande, un equipo que siempre estaba en la pelea, aparte su hinchada creo que motiva muchísimo más. Bueno, agradecer a Dios porque estábamos aquí en este día, yo creo que ha sido porque el crecimiento fue espectacular. El crecimiento de esta hinchada tan grande, de alianza, me hace sentir muy feliz y a la vez comprometido porque me están haciendo máximo esfuerzo de estar aquí apoyándome. Creo que es la primera vez que acontece en el país, así que muy contento y, bueno, aprovechar esta oportunidad y tratar de hacerlo muy bien para aquí.